MIRÁ VOS QUE OJETE QUE TIENEN UNA UNION POR FAVOR UNA UNA PARA NOSOTROS MIRÁ VOS POR FAVOR UNA PARA NOSOTROS MIRÁ VOS QUE TIENEN A EAS RIBIÉ MIRÁ VOS QUE TIENEN MIRÁ VOS QUE TIENEN IMAGINE MIRÁ VOS QUE TIENEN MIRÁ VOS QUE TIENEN ¡Para unión! ¡Para un chiqui! ¡La concha de tu madre!